¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con una nueva fiesta piñata y atención porque es muy difícil. No he conseguido pasármela a la primera, así que vamos a intentarlo por segunda vez. Vamos a por ella y como veréis, novedad en las fiestas piñatas, hay que completar los objetivos. No plantes en las colonias de Modedeif y sobrevive y protege las plantas en peligro. Bueno, pues bien, vamos para allá. No podremos plantar las plantas encima del moho y tendremos que proteger a las lechugas iceberg. Así que cuidado, vamos a plantar estas plantas que nos dan nutrientes. Que atención porque ahí vienen, ahí vienen. Venga, más nutrientes, perfecto. Vamos a helarlos, venga, perfecto. Más nutrientes, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, boomerangs, venga, ahí. Más nutrientes, bien, ya tendremos cuatro. Podemos helar a estos, perfecto. Melón pulta, nutrientes, venga. Vamos, 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 perfecto. Venga, 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 venga. A protegerlos, a protegerlos a todos. Que no pase ni uno. Bien, bien. Bien, venga, venga. Los vamos a helar nuevamente a todos. Venga, perfecto. Nutriente ahí. Melón pulta, venga, vamos. Ese melón pulta bueno. Perfecto, bien, bien. Vamos a helarlos otra vez a todos. Venga. Bien, bien, bien. Venga, 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 venga. Perfecto, esa lluvia de melón pultas. Venga, vamos, vamos. Vamos a plantar boomerangs. Boomerangs por todos los sitios. Venga, venga, venga. Perfecto, vamos, 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 vamos. Vamos a reservar nutrientes. Venga, para cuando vengan muchos más. Perfecto, vamos, 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 vamos. Los vamos a helar a todos. Venga, ahora sí. Los helamos. Melón pulta, suerte del melón pulta. Es básico, es básico. En esta pantalla el melón pulta. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos más nutrientes. Más nutrientes. Venga, ahora. Melón pulta. Melón pulta, vamos. Al límite. Al límite. Vamos, más nutrientes. Más nutrientes. Venga, venga, venga. Antes de que lleguen. Antes de que lleguen a los icebergs. Perfecto. Más nutrientes, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no nos eliminen el melón pulta, que así no estamos perdidos. Que si no estamos perdidos, vamos. Queda solo uno. Queda solo uno. Último nutriente. Venga, 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 venga. Atención, el último. Perfecto. ¡Buf! ¡Buf! Cuando me veis sufrir a mí y decir ¡Buf! Es que realmente lo he pasado mal. Realmente dificilísima. Esta fiesta piñata. Pero bueno, vamos a escoger las mini piñatas. 250 monedas. 750 monedas. Y... 1500. ¡Bien! Atención, el vidasol. El vidasol. Como siempre he escondido. El puñetero. Pero bueno, segunda fiesta piñata completada. Para mí. Para mí, al menos. La más difícil que yo recuerde. Así que... Nada. Espero que os haya gustado esta fiesta piñata. Este vídeo. Que le deis like al vídeo. Y os suscribáis al canal si queréis ver más fiestas piñata y más pantallas de Plants vs Zombies 2. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.